hola que tal amigos nuevamente los saludos para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo porque varios de ustedes me han dicho que haga un vídeo sobre esto sobre la finalización de fifa mobile el fin de fifa mobile como tal o sea ya no será fifa mobile a partir de unos meses concretamente desde septiembre sea por fc mobile claro para los que somos más como se puede decir pues más fanáticos de fifa mobile hasta ahorita que de consola realmente yo yo antes era fanático de consola pero terminé regalando a un primo mi play 3 porque porque se me hizo tanto fanatismo el mobile para celular que se me olvidó de consola y ya no juego de consola escribe tú en los comentarios si te pasó lo mismo vamos a saludar a todos esos chavales que en los vídeos anteriores piden saludos miren ahí están del salvador de honduras argentina chile guatemala puerto rico paraguay uruguay ecuador venezuela todos ellos saludos también de españa de portugal saludos a todos ellos gracias por su apoyo gracias por comentar por dejar su me gusta y nada ya sabes si quieres salir en el próximo vídeo que tienes que hacer dejar tu poderoso me gusta y tu comentario que siempre me gusta que dejen la bandera de su país para saber de dónde es el público que hace favor de ver estos vídeos pues bueno yo me he puesto a pensar por ejemplo en los anteriores fifa mobile cuando cambiaba de fifa 18 a 19 a 20 y a 21 que del 21 pasamos a 22 y de 22 no hubo digamos que no hubo reinicio cuando antes de que empezara el mundial simplemente se actualizó y se digamos que se juntaron 22 y 23 pero en todos esos fifa que no que no que nos dejaban eso sí es importante 100% seguro los fifa points por ejemplo yo ahorita tengo 151 fifa points esos si no los dejaban se terminaba la temporada y no lo traspasaban al siguiente fifa mobile pero ahora para empezar ya no se van a llevar a fifa point y ya ves que tienen la efe no ya no van a ser fifa points porque porque el nombre ya va a ser ella es por fc o sea que es imposible a lo mejor se va a llamar ea points no sé cualquier otro nombre que te ocurra pero ya no van a ser fifa points entonces ya no nos van a traspasar los fifa points y yo he visto varios que dicen no no sino no 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 ya no van a ser fifa points serán otros tipos de points pero fifa point ya no habrá y eso es lo que muchos nos dice lo que si las joyas las gemas que si pueden tener el mismo nombre es así no la no la van a traspasar y obviamente las monedas por ejemplo yo ya tengo 238 millones esas tampoco se te van a traspasar entonces cuando va a ver todos estos cambios todos estos cambios que tú estás viendo ahorita estas nuevas imágenes nuevas ligas todo esto hace hace unos meses informó fifa mobile ellas bueno perdón más bien en concreto ellas por fc informó que iba a ser en septiembre para consola según eso en la fecha de lanzamiento es veintitantos 28 29 finales de septiembre normalmente siempre llega a primera consola y unas semanas después a el celular igual a la mejor en esta ocasión por ser nuevo nombre etcétera puedan llegar a la par o igual llega después no sabemos pero qué es lo importante que nosotros debemos de saber qué va a pasar al reinicio mira para empezar estamos en julio no 8 de 8 de julio 2023 todavía queda un mes se puede decir no dos meses mira prácticamente dos meses no de aquí al 8 de agosto al 8 de septiembre ya que estemos en septiembre yo creo que ya para empezar los que le meten dinero al juego como yo bueno yo soy creador de contenido por eso me gusta meterle para traerles un mejor contenido hace experimentos trucos review etcétera etcétera por ejemplo eso que también no está en pantalla mi full francia voy a competir en un full con el creador de contenido legas que organizó un torneo de full creo que empieza el sorteo será en unas cuatro horas más o menos creo cuando estoy grabando este vídeo pues de los conocidos va a participar este muchacho como se llama este ecuatoriano nitro nitro el que grita mucho él va a estar participando también ahí obviamente pues yo soy bueno pero no creo que tan bueno no creo que gane claro no hay que ser pesimista pero no realmente no creo que gane verdad igual aquí mis partidos con permiso del señor lega los estaré pasando no creo que haya ningún problema los partidos que tengan pues para que vean que no soy muy bueno bueno ya hicimos ahí algún comercial y yo salimos un poco del tema pero bueno entonces aclarando yo creo que ya cuando mucho te recomiendo yo mi humilde opinión que si le metes tu dinero al juego nada más le meta ya lo que queda de agosto lo que queda de julio en si te pues tienes tienes dinero prácticamente se puede decir pues adelante tú métele también en agosto pero ya en septiembre ahí sí ya no porque ya todo va a acabar menos de un mes ya no conviene yo lo personal tal vez nomás le meteré lo que queda de este mes ya en agosto ya no ok entonces lo oficial ahorita que es en septiembre el reinicio cuando va a cambiar de nombre que debes de saber que nos van a quitar claro que sí ahí te lo digo nos van a quitar estos jugadores nuestra plantilla yo tengo 167 jugadores todos estos no lo van a quitar claro que si no los van a quitar las monedas las joyas y los fifa points tal vez hará una conversión pero tengo una duda a que recuerden que muchos nos regalaron fifa points sin invertir dinero real no invertimos entonces tal vez por eso también quiten los fifa points yo por lo pronto me los voy a gastar terminaré fifa mobile 23 sin fifa points y con las menas menos monedas posibles y joyas claro todavía tienes dos meses y pico para que no tampoco no te agarres desgastando todo a lo tonto a lo wey como decimos acá en méxico bueno normalmente en las otras versiones fifa 18 17 20 21 había un evento que se llamaba de pretemporada aquí lo estás viendo tú estos jugadores yo recuerdo que la el último cambio que fue según yo sin si no si no si estoy mal me puedes corregir fifa 21 que pasó ya a 22 recuerden que fue 22 y 23 nos regalaron estos varela stones leao y estos estos jugadores al empezar el nuevo fifa mobile 22 los pudimos tener en nuestro equipo de inicio claro con o con un g r r r l g r l alto con un g r l media 80 85 más o menos ahí lo recuerdo esos jugadores si se traspasaron en esa ocasión a la nueva versión a la nueva actualización de fifa 21 a fifa 22 eso sí se traspasaron y anduvimos ahí jugando y obviamente no servía porque como empezamos de cero o sea tal cual vamos vamos a empezar de cero en septiembre jugadores plata jugadores oro bronce vas a empezar de cero claro que si todo lo que tienes ahorita nada se te va a quedar los fifa points vuelvo a repetir tal vez los transformen en otros points fifa ya no porque ya no se va a llamar fifa claro que no todo es malo porque porque fifa es bueno perdón perdón la costumbre es por va a traer mejores gráficos sin duda alguna tal vez haya actualizaciones en los uniformes en los otra cosa los uniformes los logos también mira por ejemplo yo ayer veía un un como si se si un creador contenido que dice que los uniformes y no los uniformes creo yo tampoco que se van a traspasar porque mira yo tengo muchos y varios si son de de otras temporadas yo creo que recientemente se usó pero no me imagino que alguno por ahí debe de traer el símbolo de fifa o si no igual los dejan no sé mira que va a haber mucho igual yo tengo varios y a todos estos yo los gané porque anteriormente para los que son nuevos anteriormente teníamos que hacer misiones para ganar todos estos uniformes yo por eso los tengo por ejemplo este de francia que está actual yo lo puse simplemente seleccione club y lo puse no lo tenía bueno entonces entre las cosas buenas cuáles son las cosas buenas los que va a llegar mejor gráficos mejor jugadores atención van a llegar para todos esos amigos sudamericanos va a llegar la copa libertadores y copa sudamericanas todavía se habla de que posiblemente llegue también la liga brasileña así que va a ver va a ser muy bien todo eso va a haber mayor les ligas sobre todo esas sudamericanas que muchos siempre han querido nunca estaban la champions va a haber también de equipos de ligas de mujeres las ligas que tú conoces las principales la la bundesliga la liga mira la liga de españa la liga ya va a ser patrocinador oficial es por ahorita no sé si ustedes ven la premier league en paramos pero yo veo que sale varios varias veces el patrocinio de ellas por en la premier league pero también ya está bien ahí como lo veis ya va a ser también de la liga de la primera división y segunda división va a seguir la serie a la liguan la bundesliga otras ligas a lo mejor no tan importantes europeas no se han confirmado pero está ya están confirmadas ya están confirmadas para ellas por fc 24 también ya se confirmó que va a hacer él la cara se puede decir el incana porque sí porque si te fijas este este último año tuvo mejor temporadas el incana tal vez si mbappé hubiera ganado el mundial se seguiría haciendo la cara mbappé pero mira el incana en saldrá ya ya está todo eso si ya es confirmado en lo de erin padan muchos hay rumores los rumores cuáles son los rumores los rumores son de que llegan nuevos o bueno no sé si ya esté confirmado llegan nuevos iconos mira por ejemplo éster ayer robin imagínate lo que sería alguien robin con esa velocidad y aceleración que tenía impresionante sería una brutalidad ayer robin también llega sergio con agüero que por iconos mira charlón 5 todos a todos estos que están ahorita viendo en pantalla también van a llegar al nuevo es por fc 24 por lo te digo no todo es malo no todo es malo mira y estos son este predicciones conceptos nada es real recuerda que todo eso son predicciones lo de los superhéroes estos de superhéroes de marvel y entonces cómo puedes hacer tú para no perder tu cuenta algo fácil mira vamos a donde está la tuerca la llavecita como le quieras llamar y aquí hay dice vincular cuenta ahí le presionas y mira yo lo tengo porque incente porque soy usuario de iphone pero también se puede mediante facebook y mienta el aire de apple estas tres las puedo vincular creo que las tengo vinculadas con las tres yo en sí 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 tú mira si eres de android tú la puedes también vincular así con con google con face o en la play o en la play store creo yo así lo puedes tú también vincular para que para que no pierdas tu cuenta al reinicio perderás todos tus datos pero tu cuenta cuando la que no la quieras perder tu avance óptica o deja de eso si cambias de nuevo desde el equipo celular pues para que no pierdas debes también estar vinculada es muy fácil fácil y sencillo y segura a grandes rasgos estos son los cambios que se vienen en septiembre de fifa mobile que ya se llama se llamará hay que acostumbrarnos yo creo que va a durar tiempo en acostumbrados muchos le dirán fifa 24 ya veo los memes que digan para mí sigue siendo fifa 24 y no ellas por fc 24 y yo creo para mi punto en mi humilde punto de vista que va a haber mejores gráficos mejoras opciones yo creo que tal vez para poder cambiar a tus jugadores de tenis de manga larga manga corta guantes etcétera etcétera pero largo bueno el pelo largo depende si él y luego me imagino que ya ves que la mayoría de los jugados están tatuados hasta se le van a poder ver los tatuajes etcétera creo que va a ver bueno amigos por el momento es todo deja tus comentarios y dime tú qué opinas sobre la nueva actualización te despido sin antes mencionarte que como más frutas y verduras ores y pues nada hasta la próxima 6 6